Hola chicos y chicas, bienvenidos a Andres de HaceGamer, yo soy Andres y estoy aquí otra vez con las Sparkleys Vamos a ver quién desafía el carnaval de terror primero Así es que vamos, vamos chicos, de una vez vamos a empezar esto ¡Uh! ¡El Tren Fantasma! Pero se estrelló ¡Ah! ¡Y solo quedaron las ruinas! ¡Ah! Chicos y chicas, y otra vez nos va ganando Sparkle Pixie Dust ¡Ah! ¡Sparkly Pixie! ¡Se cayó otra vez! ¡Ah! ¡Has visto cuánto casi llegaba! Ok, ahora sí ¡Uy! ¡El globo de It! Ok, ok, alcancé a las Sparkleys Allá va Sparkly Pixie Delivery ¡Ah no! Pero Sparkly Pixie nos va más adelantada ¡Ay no! ¡Se cayó Sparkly Pixie! ¡Ay! ¡Yo también! Chicos y chicas, la primera vez que hice este obi no me caí en los dientes de It Creo que me estoy apresurando mucho para ganar y eso no me está ayudando en nada Así que a respirar profundo, a relajarnos y a concentrarnos Ahí vamos por el fuego tóxico, los vapores tóxicos ¡Me volvió a pasar Sparkly Pink! Y Sparkly Pixie Dust ni se diga, ya va adelantadísima ¡Ay no! Ahí está hermanotas viendo a ver a quién agarra ¡Uh! Por suerte no pudo agarrar a Sparkly Pink Y a mí tampoco va a poder Entonces nos vamos por esta tubería ¡Uy! Me los hice rapidito y es que tengo que alcanzar a las Pixies ¡Ay no! ¡Pobre Sparkly Pixie Dust! ¡La está persiguiendo el payaso horroroso de la feria! ¡Corre Pixie! ¡Ay no! ¡La trotó! ¡Ay! Voy por esta tubería ¡Iba súper alta! Yo me acuerdo la vez pasada, esta fue la que me dio más miedo ¡Ay! Veo las escaleras ¡Yay! Esta sí está facilita ¡Uy! Las sierras de carnicero ¡Andrea, no me saqué! Hay que tener muchísimo cuidado Porque estas sierras lo pueden dejar a uno como salami ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay no! ¡Pobre Sparkly Pink! ¡Le salió el espanto de la feria! ¡Ah! ¡La agarró! Chicos y chicas, y lo peor de todo es que para allá voy yo Ya casi llego ¡Uy! Ahí está Ahí está la feria del payaso horroroso ¡Uy! Le había pasado a Sparkly Pink Glittery Pero por estar viendo aquí esta hermosa luna llena Me ganó otra vez Tengo que correr Tengo que apurarme ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡La vez pasada no me agarró! ¡Ah! ¡Pero estaba haciendo un parrojo! ¡Pero dónde está mi experiencia! La vez pasada no me pudo agarrar Y esta vez que ya yo supongo tener más experiencia Sí me está agarrando ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ok! ¡Que no me dejé! ¡Que no me dejé! ¡Ay! ¡Esa era la estrategia! Montarme cuando ya va de pasadita ¡Pero qué montaña rusa más terrorífica! Y en el video anterior no nos subimos ahí Porque me perdí en el lobby y no lo pude terminar Pero esta vez sí espero terminarlo Y entonces esta vez no nos salvamos Chicos y chicas Esta vez no nos salvamos de montarnos en esa aterradora montaña rusa Ok Los balones ¡Ah! ¡Ay! 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 Ok Los pasé, los pasé ¡Ay! ¡Esta me dio miedo la vez pasada también! Pero ni modo André Lovers Se tiene que hacer ¡Ay! ¡Voy a cerrar los ojos! ¡Avícenme cuando se acaba! ¡Ah! ¡Está defectuosa! Chicos y chicas Me está llegando noticia de última hora Sparkly Pink le pasó a Sparkly Pixie Dust Y Sparkly Pixie Dust no lo puede creer Pero bueno, así funciona la cosa aquí en estos hobbies Porque uno nunca sabe cuál le va a costar Algún obstáculo que le cueste a uno mucho Y ya le pasan a uno ¡Pablito clavo un clavito y un clavito clavo a Pablito! Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Uh! Ya Pasando, pasando estas guillotinas Después esas pelotas Que por cierto están súper difíciles Pero ya llegó a los portales ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí nos vamos! ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Andre Lovers! Bueno, vamos al portal Este, en este portal Ahí fue donde me empecé a perder la vez pasada Nos vamos Brincadito, brincadito ¡Uh! Ahí veo el portal Ahí veo el portal ¿Dónde me perdí? ¡Ay! Ok, ok Se me olvidó cómo era aquí ¿Cómo era aquí? ¿Cómo iba aquí? Teníamos que pasar rapidísimo, rapidísimo Sin parar, sin parar, sin parar Para que no nos alcance el fuego tóxico ¡Ah! ¡Lo logré, lo logré, lo logré! Bueno, ahí vamos otra vez Otra vez estamos en el juego Chicos y chicas Y la buena noticia es que ninguna de las dos sparklies ha llegado todavía Así que todavía tenemos esperanzas ¡Ah! ¡Ahí vamos! ¡Uy! Yo me acuerdo que este es dificilísimo ¡No! ¡Ah! Ok, lo logré Lo logré Bueno, no, 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 no lo he logrado No lo he logrado Hasta no llegar al castillo ¡Ay! ¡Por dicha! ¡Uy! ¡Yay! Chicos y chicas ¿Se dieron cuenta de eso? La vez pasada no lo podía hacer Tuve que comprarme un jetpack Y ahora lo hice ¡Yay! Mejoría, Andre Lovers Progreso Evolución ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah sí! Pero aquí fue donde me perdí Entonces vamos a ver Qué tal evolucionada estoy A ver A ver si ahora no me pierdo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Allá voy! ¡Aaah! ¡Tutututututututututu! Interrumpimos este hoy Porque les tengo noticias, Andre Lovers Ya tenemos ganadora Y esta vez ganó Sparkly Pink Y de segundo lugar Sparkly Pixie Dust Bueno chicos y chicas Pues entonces Ahora me toca llegar a mí Lo bueno es que Ya sé Qué es lo que tengo que hacer Tenía yo que caer En el volcán La vez pasada Caí fuera del volcán Y ya no supe qué hacer Pero estoy súper emocionada Que veamos lo que no vimos La vez pasada Nos vamos ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué payaso más de miedo! ¡Uy! Parece una casa embrujada ¡Me encanta! ¡Uy! Ok, ok, ok Ahí vamos Ahí vamos Con las lucecitas ¡Ay! ¿Por qué me veo? ¿Por qué me veo tan alto? ¡Wow! Andre Lovers Nos habíamos perdido Una gran parte del mapa La vez pasada Bueno Ahora tengo que tener cuidado No quiere decir Que ya no voy a tener Que tener cuidado Porque son muchas trampas De todas maneras Las que hay por aquí ¡Ay! ¡Ay! Que abran esta puerta ¡Uy! Esto parece como que Estuviéramos adentro De una computadora Es como un lugar virtual ¡Ay no! Les cuento que está difícil Este me tengo que ir Aquí Como conforme se mueven Esas otras ¡Uy! Lo logré A ver este ¡Ay! ¿Por qué? Este está súper difícil Porque tengo que esperarme A que se levante eso Pero al mismo tiempo ¡Ah! Ahí me voy Ahí me voy Ahí sí me voy Ahí sí me voy ¡No! Chicos y chicas Descubrí el truco Lo que tengo que hacer Es brincar Cada vez que me salen Esas paredes Y no lo que hacía yo antes Que era esperarme Hasta que se levantaran ¡Ah! ¡Sí! Nos teníamos que montar En la rueda En la montaña rusa Yo tenía esperanzas Que no Bueno A mí me encantan Las montañas rusas Pero esta está defectuosa Porque yo vi ahí abajo Todos los carros ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Ojalá no me vaya a caer de aquí ¡Ah! Bueno El paisaje está súper lindo ¡Ay! Me encanta la luna llena Como se ve Pero 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 ¡Ay! Me da miedo Me da miedo Quiero disfrutar ¿Qué pasó? ¡Yay! Están las sparklies Aquí jugando patineta Y hay una para mí ¡Yay! ¡Yupi! ¡Wow! ¡Me encanta! Está excelente André Lovers Este mapa Me encanta Lástima que no lo termine La vez pasada Pero por lo menos Ahora sí Pero lo logramos André Lovers ¡Gracias!